Señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Señor Juan Briseño Pomar. Presente. Señorita Ilea León Gutiérrez. Comandante PNP de Elfonso Raúl Moncada Baglietto. Mayor PNP Vladimir Aguilar Tinoco. Doctora Adela Juárez Guzmán. Señor José Fernando Carreras Arabia. Presente. Señor Juan Carlos Campos Ecle. Mayor Martín García Mesones. Hay que ver un señor alcalde. Entonces damos inicio a nuestra, ya en sí mismo, a la reunión del día de hoy. Y recordando que la semana pasada la reunión terminó con la exposición, o mejor dicho, yo me tuve que retirar cuando se estaba terminando con la exposición referida a la encuesta de percepción que hay sobre temas de victimización en el distrito y que se estaba haciendo algún comparativo. Como quiera que esto todavía tiene algún complemento que se va a presentar, no sé si en la reunión se decidió cuándo vendrían a hacer la presentación comparativa nacional, digámoslo así. La presentación oficial, según nos indicó el doctor Romero, va a ser el día 20 de junio. Inmediatamente después están a disposición para venir a hacernos la exposición acá al distrito. En eso se quedó, señor alcalde. Muy bien. Sería importante entonces ya ir fijando fecha para que apenas esta encuesta general haya salido se pueda hacer la explicación. porque creo que ha sido muy útil, sin duda muy valiosa con relación a las cosas que nosotros estamos planificando y trabajando acá. Antes de darle la palabra al señor Juan Carlos Campos para que nos explique cómo ha funcionado el tema del simulacro en los colegios nacionales, me gustaría escuchar, señor Coronel Briseño, cuál fue la incidencia en el fin de semana o qué cosas tuvimos el fin de semana, porque hemos tenido varias actividades, entre ellas la participación de los candidatos en el Hotel Marriott, que fue un día bastante movido en general por temas de seguridad. Pero creo que dentro de lo esperado, con mucha tranquilidad, no hubo problemas en el distrito. Solo algunas incidencias, como por ejemplo el posamiento de un helicóptero en el Parque Salazar sobre una losa portante que no es una losa que necesariamente pueda soportar ese tipo de posamientos. Después el helicóptero se movió un poco, gracias a Dios, en una zona donde había mejor capacidad de resistencia. Ese tipo de cositas siempre tenemos nosotros que estar previendo cómo las ajustamos. Me gustaría escuchar su parecer, Coronel Briseño. Gracias. Sí, señor. El fin de semana, como usted señala, fue una semana bastante movida en lo que se refiere a eventos que se realizaron en el distrito. Pero permítame empezar dando cuenta cronológicamente de un hecho que se produjo el día sábado. Fue una intervención que realizó la Policía Nacional, en la que también participó miembros de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de Serenajo específicamente, y se logró intervenir y capturar a uno de los principales microcomercializadores de droga de la zona de Miraflores, que realizaba sus ilícitas actividades por acá, conocido como La Quica. Esa es la segunda vez que se le intervenía y se le capturó con un kilo 250 gramos de marihuana, 61 quinsay de clorhidrato de cocaína y 40 gramos de clorhidrato de cocaína. Esta intervención se produjo con el Escuadrón de Emergencia de la Policía Nacional, como reitero, miembros de Serenajo que apoyaron la intervención y fueron puestos a disposición de la Policía Nacional como corresponde. Esto creo que incide muchísimo en lo que se refiere al sostenimiento de las condiciones de seguridad ciudadana en el distrito, puesto que, como repito, se había identificado a la persona como uno de los principales abastecedores y, como todos conocemos, el consumo de droga incrementa los niveles de violencia ante la Comisión de Delitos en diferentes áreas. De otro lado, el día domingo, también un trabajo coordinado con la Policía Nacional, sobre todo, se brindaron todas las condiciones, todas las garantías para que se pudieran realizar diversos eventos. El ciclo día que organiza la Municipalidad de Lima, el renuévate de la Municipalidad de Miraflores, la actividad también, la marcha que se produjo en el Parque Reducto y, finalmente, el evento principal, que era el debate entre los candidatos a la segunda vuelta. Como usted bien ha señalado, desde horas de la mañana, desde hora de mediodía, más o menos, aterrizó un helicóptero en la zona del Arcomar, se hicieron las coordinaciones con los administradores, la gerencia del Arcomar, y se les señaló una ubicación, puesto que ya habían decidido que era necesario para garantizar la seguridad de la presencia del helicóptero, se fue movido a otro lugar que presentaba mejores condiciones para evitar que se produzcan daños mayores. Ya se estuvo en eso. Quisiera destacar la decisión que tomó la Policía Nacional en etapa de planificación y que ha contribuido muchísimo a que no se produzcan mayores alteraciones ni mayores molestias a los vecinos en lo que se refiere a las condiciones de seguridad, que fue separar aproximadamente 400 metros a cada una de las barras de los simpatizantes de los candidatos. Esto ha originado, ha permitido que no se produzcan enfrentamientos entre ambos, con las lógicas consecuencias que siempre trae actividad de este tipo. Y luego que al momento de retirarse, todos fueron llevados hasta que se retiraban definitivamente del lugar, escoltados por integrantes de la Policía Nacional. En tanto eso se producía en esa área, en coordinación también con ambas comisarías, se intensificaron las labores de patrullaje y también puedo señalar que ese día no se produjo ni un solo delito en el distrito, no se cometió ningún delito. Gracias, como lo reitero, a las coordinaciones y al trabajo conjunto que se realizó entre ambas comisarías de la Policía Nacional y la Gerencia de Seguridad Ciudadana. Entonces, eso era fundamentalmente lo que se produjo ese fin de semana, señor Alcá. Muy bien, coronel Briseño, muchas gracias por su exposición. Yo quiero felicitar la intervención del día sábado, fue realmente muy positiva, muy buena, al punto que hemos recibido nosotros varias comunicaciones felicitando este hecho, porque se dice que este microcomercializador era un microcomercializador conocido en la zona que abastecía a varios consumidores y en varios lugares. Entonces, así como este caso, debemos de seguir con el trabajo inteligente, bien planificado para que esto no se vuelva a repetir o no se den miraflores. En ese sentido también tenemos algunas otras acciones que ir planificando. Bueno, todavía he dicho que le voy a dar el uso de la palabra a Juan Carlos, pero solamente si me permiten una breve reflexión de cara a lo que viene. El fin de semana tenemos las elecciones nacionales en segunda vuelta y como lo hicimos para la primera vuelta, también tenemos que planificar muy claramente la actividad de seguridad. A partir de las 00 horas de hoy ha comenzado la ley seca también. Entonces, hay que ser en ese sentido muy cuidadosos y verificar por parte de nuestra Policía Nacional acá presente, nuestra seguridad ciudadana también, y fiscalización de la municipalidad que no forma parte de esta reunión, pero que yo le voy a dar la instrucción a partir de que salgamos de acá, para que se verifique que no exista venta de alcohol y tampoco consumo en las calles. La venta está prohibida, evidentemente, pero la consecuencia de la no venta es también que no se consuma en las calles. Hemos verificado en algunas oportunidades que hay jóvenes que se desplazan con sus famosos six packs o sus bolsitas con cervezas, y eso también es un tema que tenemos nosotros que reforzar el cumplimiento. Por lo general, esta gente se aloja en las zonas del malecón, en los parques, etc. Sabemos que en Miraflores tenemos normas que no permiten el consumo en las calles. Hay que ser generalmente acuciosos en el cuidado de eso, pero particularmente en esta oportunidad por el tema de la ley seca. Dicho esto, me gustaría escuchar la apreciación del señor Juan Carlos Campos sobre el simulacro que el otro día se realizó en los colegios nacionales, y en particular el que trabajamos en el Colegio Juana Larco de Dama. Buenos días, señor Alcalde. Como es de público conocimiento, el Ministerio de Educación en su política de mejorar la cultura de prevención de los estudiantes y profesores ha dispuesto la realización de seis simulacros a nivel nacional a lo largo del año. El 31 se realizó uno de ellos. Este tipo de simulacro se realiza en todos los colegios, tanto nacionales como particulares, y en esta fecha la Dirección Nacional de Defensa Civil había dispuesto que el Colegio Juana Larco sirva de modelo para evaluar las condiciones en que se realizaban los simulacros. Tuvimos la presencia del director regional, Costa Centro, asimismo tuvo el señor alcalde, Miraflores, y se pudo apreciar que el colegio ha mejorado ostensiblemente en su forma de comportamiento en caso de producirse un sismo. Las alumnas ya tienen dispuestos sus sitios de reunión posterior a un efecto sísmico, todos se desplazaron ordenadamente, y hay que resaltar la labor que han realizado los profesores. Con respecto a la anterior evaluación, esto ha sido, se ha notado que ha habido una mejora sustancial de los alumnos. Por otra parte, como saben, se realizan estos simulacros en tres horarios, 10 de la mañana, 3 de la tarde y 8 de la noche, para que todos los colegios, así sean los que estudian en la noche, puedan participar de este simulacro. Eso es todo, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Yo quería mencionar que hoy día en el diario El Comercio aparecen dos noticias que pueden parecer noticias que no tienen mucha trascendencia para nuestras actividades, sin embargo, sí es bueno que las tengamos en cuenta. Por ejemplo, en el suplemento Escape, dice, cuando las actividades se restringen por la segunda vuelta electoral, recomendamos que se hagan ciertas cosas. Y entre las cosas que recomienda el diario El Comercio en su suplemento de divertimento Escape, dice que la gente puede ir a caminar y disfrutar del Parque Raimondi. O sea, ya hay una oferta ahí. Entonces, Parque Raimondi va a ser un sitio donde tendríamos que redoblar nuestra actividad de seguridad ciudadana. Eso es un tema de importancia. Y el otro tema está referido también a una noticia del mismo diario, que en este caso aparece en la sección metropolitana, donde se señala que hay varios malls que no cumplen en sus estacionamientos con los requisitos de defensa civil. Entonces, yo le pediría a nuestro representante en defensa civil, el señor Campos, que tome nota, después puede dar una mirada. No se menciona alguno en particular de Miraflores, pero sería interesante poder hacer un repase de las playas de estacionamiento de los malls o de las tiendas por departamento. Acá no tenemos así muchos, pero sí tenemos un mall y algunas tiendas por departamento que tenemos que verificar y chequear. Y además, aprovechar también para un chequeo de las distintas playas de estacionamiento del distrito. Sobre todo porque yo estoy seguro que en el caso de Miraflores, este fin de semana, viernes, hoy, y sábado, mañana, vamos a recibir gente, porque la gente sale a divertirse, aunque sea sin buscar lugares de consumo de alcohol y ese tipo de cosas que están prohibidos, van a salir a divertirse buscando teatros, van a salir a divertirse buscando lugares donde comer, etcétera, y donde comprar también. Entonces, por eso hay que reforzar estas cosas. Eso por ese lado. Por otro lado, le damos el saludo al mayor Carlos Sandoval Montalvo, que viene en representación del comandante Moncada, él viene por la comisaría de Miraflores, y también nos acompaña hoy como invitado el teniente Mario Carrasco Quispe, que viene por la policía de turismo, se acaba de incorporar nuestra gobernadora, la señora Hila León, también le damos la bienvenida, y continuamos con nuestra sesión del día de hoy. Ayer recibí la visita del señor Martín García Mesones, que es el comandante de la compañía 28, y estuvimos conversando algunas cosas relacionadas con los temas de la marcha de la compañía, y su apreciación era de que las cosas habían mejorado notablemente, que la relación con la municipalidad también era una relación mucho más fluida, más sana, y que se podían estar haciendo muchas cosas positivas gracias también al apoyo de la municipalidad. Nosotros, como ustedes recordarán, hemos mencionado en algún momento que lo que quisiéramos es apoyar algunas medidas. Hay una medida tomada para la bomba de Miraflores en el presupuesto participativo del año pasado, que tiene algunas dificultades de implementación, pero no se ha renunciado a ello. Y por otro lado, también estamos tratando de conseguir la importación de algún vehículo que pueda servirles para los fines propios de la bomba. En eso todavía estamos nosotros planificando algunas acciones. Se está explorando, inclusive, buscar donaciones con algunas ciudades hermanas con las que la municipalidad tiene este hermanamiento. Lo importante de la reunión de ayer también fue que el mayor Martín García Mesones me confirmó que la escala telescópica ya está funcionando, y está funcionando gracias a una ayuda realizada directamente por la municipalidad de Miraflores. Por supuesto que la escala no está totalmente operativa, o no es una escala que sea, mejor dicho, totalmente operativa para los nuevos edificios que hay hoy en día. Funciona, sí, gracias a lo que se ha hecho, pero con una limitante en cuanto a temas de altura, etc. Entonces, tenemos que seguir viendo cómo podemos lograr el apoyo de la comunidad para esta importante entidad bomberil. Dicho esto, abro a alguna intervención que pueda haber en la mesa. Coronel Briceño. Sí, señor alcalde. Permítame, en primer lugar, se puso en contacto conmigo el comandante Raúl Moncada. El motivo de su asistencia es que ha estado de ronda toda la noche y está en este momento rindiendo el informe en la Inspectoría General de la Policía en el resultado de su ronda. Con relación al tema que señaló usted de la prohibición que existe a partir de las 00 horas del día de hoy del consumo de alcohol por el motivo de la segunda vuelta electoral, el día de ayer en el distrito... El día de ayer se realizó en el distrito un operativo conjunto en el que participaron el Jurado Especial de Elecciones, la Fiscalía de Prevención del Delito, la Comisaría del Distrito, efectivos de serenazgo y efectivos de fiscalización. Se han realizado tres notificaciones, uno a la discoteca Bizarro de Paula Camino, la cuadra 2, otro al bar Macedonia de la cuadra 2 de la calle Berlín y otro a la discoteca Aura, ubicada en Larcomar. De las constataciones que se hicieron, esas son las notificaciones que se han efectuado. Asimismo, la semana pasada se recibió el ofrecimiento de la señorita administradora de los juzgados de paz para coordinar e iniciar un ciclo de charlas a tres niveles, charlas sobre todo orientadas a la prevención del delito y a la información de las personas sobre sus derechos, etcétera, etcétera. En el primer nivel ya se produjo, coordinamos y se llevó a cabo en la sede de seguridad ciudadana una reunión entre la señorita administradora y nuestra gerenta de educación para ya coordinar las cuestiones operativas y las cuestiones de detalle para iniciar el ciclo de charlas en los colegios a cargo de la municipalidad. También informarle que el día lunes, el día martes y el día miércoles hemos obtenido reuniones con los dos comisarios de la jurisdicción para la planificación y todos los detalles del tema del plan de operaciones con motivo de las elecciones. Ha quedado ya todo dispuesto, estamos esperando, ya están dispuestas las modalidades de servicio, los apoyos que se van a tener y la participación que a cada una de las entidades le corresponde para alcanzar los resultados óptimos que se tuvieron en las elecciones anteriores. Eso era todo por el momento. Y destacar con respecto a la conferencia que nos dio el doctor Romero de Ciudad Nuestra, destacar algunos hechos de su presentación, como que, por ejemplo, en el tema de la percepción a comparación de lo que es la media nacional en donde el 72% de los ciudadanos peruanos se siente inseguro, en el distrito de Miraflores estamos en un 32%. En tanto que en el país el 41%, más del 41% ha sido víctima del delito durante el último año, en Miraflores estamos en el 29%. En tanto que victimización personal de los encuestados en el país estamos en 21%, en Miraflores estamos en 14%. Es decir, en términos generales, todos los ítems, todos los indicadores colocan al distrito en una situación no libre de delito, porque eso no es una situación en la que nos encontramos, pero sí en condiciones, creo, de poder planificar acciones que tiendan a llegar a eso, que es el objetivo de la gestión. Incluso en la valoración de las autoridades, en tanto que a nivel nacional el 29% valora positivamente a la policía, en el distrito es el 57%. Y en relación al serenazgo, el 34% es a nivel nacional y en el distrito estamos en 75%. Entonces, también se refleja una mayor confianza de nuestros vecinos en sus autoridades, cosa que tenemos que esforzarnos, obviamente, por superar muchísimo más estos niveles. Bien, sin duda que son cifras positivas y alentadoras, sin embargo, nosotros aquí en Miraflores buscamos trabajar en el cuadrante de la excelencia, o sea, es ahí donde tenemos que estar siempre y ser los líderes en todo, en seguridad ciudadana, en temas de obras, en temas de solidaridad, en temas culturales, en fin, en todo lo que nosotros podamos estar haciendo y que es parte de las actividades que se nos han encomendado, tanto por ley como por mandato de los vecinos. En ese sentido, actividades que se nos han encomendado, y esto es algo que voy a mencionar para pedir también el apoyo de la Policía Nacional. Estamos haciendo una obra de mantenimiento en las cuatro cuadras de Jorge Chávez. Hemos levantado una de las cuadras y estamos recapeando tres cuadras más una estaba muy deteriorada, que es donde se ha sacado absolutamente todo, no ha quedado nada de concreto, se ha ido hasta la parte más profunda y se ha encontrado que hay un canal de salud, que hay un canal que le corresponde a CEDAPAL. Entonces, ahí eso puede haber sido lo que ha estado produciendo este tipo de problemática, pero al margen del comentario que les hago de la obra que se está haciendo, lo que quiero pedir es una mayor intervención, sobre todo en las horas pico, porque estamos nosotros poniendo nuestras señales y a nuestra gente trabajando en la zona, pero se requiere que cuando la gente discurre por la avenida Pardo, yendo hacia el óvalo de Pardo, en la intersección donde está la Embajada de Brasil, ahí se está generando un poco un cuello de botella en horas pico, por la intervención justamente de la pista en Jorge Chávez. Otra de las arterias que cruza Jorge Chávez es Berlín, y habría que buscar también aligerar el paso de la gente que llega a problemas, o sea, no tendrían por qué detenerse, pero se detienen para un poco husmear las obras, porque es natural que cuando uno ve algún movimiento disminuya la velocidad. Entonces, también ayudar a que el flujo vehicular en Berlín sea un flujo mucho más natural y más rápido. Esas dos cosas creo que son importantes. Esta obra de Jorge Chávez es un complemento también de otras obras que ya hemos hecho, como Manuel Tobar, como Ignacio Merino, etc., donde se ha trabajado muy rápido y ha habido también manejo de tráficos positivos ahí. Bien, había dicho hace un momento que teníamos abierta la ronda de intervenciones libres. No sé si algún miembro de la mesa quiere hablar. El señor Carrera está levantando la mano, está señalando al señor Ila León también. Por orden, por orden de importancia, jerarquía. ¿Por qué orden? Cuéntenos, señor. Adelante, gobernadora. Muy buenos días con todos. Muchas gracias, señor alcalde. También hay algo que se está olvidando. ¿Por qué Roque y Boloña también no lo arreglan, señor alcalde? Ayer iba trotando como caballo el carro. Le cuento que eso es un proceso. Está en proceso de ser reparado. Bueno, las etapas son las siguientes. Primero, se ha hecho un trabajo de recomposición de todos los sardineles. Porque si usted pasa ahora temprano en la mañana, por ejemplo, están regando y el riego que se hace en Roque y Boloña es un riego por inundación. Tradicionalmente es un riego por inundación utilizando las acequias que tienen las vermas de Roque y Boloña. Bueno, lo que pasa con este riego es que si el riego es desmedido o muy intenso, mejor dicho, tiende a salirse el agua y eso afecta la pista. Entonces, lo que se ha hecho primero es poder tener todos los sardineles en orden. Ya hay al 100% los sardineles de Roque y Boloña totalmente restablecidos. Se han parchado todos los cruces que habían de las bocacalles que cruzaban Roque y Boloña que estaban deteriorados y se habían dejado así deteriorados. Eran unos tipo badenes. Durante más de 8 meses se habían quedado así. Y eso está parchado. Ahora viene un parchado de toda la avenida en las 12 cuadras y después del parchado que se haga va a haber un capeo general. Entonces, esas pistas van a quedar como si fuesen unas losas, hasta mejor que losas, yo diría, como si fuesen esas mesas de billar, así planitas. Esa es la idea. Ahora, esto es un proceso. Ahora, en estos momentos estamos, entiendo yo, en el proceso de convocatoria para quién va a hacer el trabajo. Hay algunos trabajos que ya se están haciendo, pero el trabajo grueso tiene que ser licitado, tiene que ser manejado de esa forma. Entonces, eso también viene. Eso también viene, esto no es directamente seguridad ciudadana, pero dado que había la inquietud, me permito comentarle eso. Y también está anunciado. Hemos puesto, lo que nosotros estamos haciendo es para que los vecinos sepan, por ejemplo, en el caso anterior que mencioné de Jorge Chávez, que muchos vecinos decían ¿cuándo arreglan Jorge Chávez? ¿qué pasa con Jorge Chávez? Me encontraba en varios sitios con gente que reclamaba por Jorge Chávez. Y yo le decía, se nota que hace tiempo que no pasa porque hace una semana y media estamos anunciando que ya vamos a comenzar la obra. Habíamos puesto unos señalizadores. En el caso de Roque y Boloña hemos puesto también unos señalizadores de rehabilitación de vía. Y en eso estamos ya trabajando parcialmente y después iremos de lleno a un trabajo mucho más contundente. Claro, yo le decía por la preocupación porque siempre cruzo el Pedro Venturo con Roque Boloña y el horrible hay que esperar mucho tiempo para cruzar porque si no se puede tropezar uno con la pista rota que tenemos ahí. Muchas gracias, señora. No, no tiene por qué. Encantado. Señor Carrera, ahora sí su turno. Por jerarquía, dijo usted, ¿no? Señor alcalde, buenos días. Compañeros, amigos todos. Aprovecho la teleaudiencia que nos viene siguiendo y quiero abusar un poco de su tiempo. En primer lugar, he tenido una semana que he estado en cama y he podido revisar mis correos, todos estos medios sociales. Y he podido sacar algunas preguntas, algunas inquietudes de los vecinos de Miraflores. Quiero aclarar, comenzando, que yo agradezco cada viernes esta reunión. Y esta reunión se la agradezco al señor alcalde, quien cuando era regidor, él mostraba bastante interés sobre el Comité de Seguridad Ciudadana. ¿Por qué? Me decía, ¿cómo va? Y era regidor. No sabíamos si iba a ser candidato alcalde. Siempre mostraba su inquietud. Ahora tenemos más o menos 25 reuniones los días viernes, en total. Es a las 8. Perdón. No te escuché. Ya tenemos, en lo que va del año, una aproximada de 25 reuniones sin parar todos los viernes. Y esto hace que Miraflores, esto hace que Miraflores esté cada vez mejor, más seguro. Pero ¿a dónde voy? No es que yo vengo a decirle al señor alcalde, ¿no?, que estoy, este, como se dice en el argot folclórico, franeliándolo, ¿no? Usted sabe que yo fui, acá, un acérrimo luchador por la seguridad ciudadana. Y por ello le agradezco y a la teleaudiencia que nos sigue, de igual forma. Quiero entrar al medio, al asunto en sí, en cuatro partes. En primer lugar, se nos viene el día domingo, las elecciones. Necesitamos unas calles seguras, que las vamos a tener gracias a la Policía Nacional y a nuestros compañeros de seguridad ciudadana. Espero que Tránsito esté presente por una problemática. En la primera vuelta, señor alcalde, lo que fue Villarreal, Humboldt, todo lo que es el área 3, hubieron unos temas bien fuertes y a mí me gozó, yo lo gozé, fue porque uno, en la avenida Benavides, Sandoval, todas estas calles grandes se saturaron y buscaron las calles pequeñas. Entonces, los vecinos no podíamos desplazarnos. Yo tuve que apagar el carro y quedarme más o menos media hora parado gracias a una efectiva femenina de la Policía Nacional pudo, como se dice, el nudo desatarlo y poder llegar a nuestros puntos de votación. Resalto la capacidad de esta femenina, desconozco su nombre, pero pudo rápidamente movilizar todos los vehículos. Seguridad ciudadana es todo, bien lo ha dicho el alcalde, no solamente son el tema de fiscalización, obras públicas, obras privadas, es vías, es todo. Y por eso a la teleaudiencia le explico ello y le explico porque queremos los vecinos de Miraflores a través del señor alcalde a ver con sus funcionarios, ver la posibilidad de que el área de fiscalización y obras privadas pongan más acento, más ahínco en la labor, no la están haciendo mal, porque yo soy el primer crítico y digo, no la están haciendo mal, pero la problemática es de que el boom de las construcciones nos está llevando a una inseguridad peatonal y vehicular. Y entonces, cuando esto sucede, rápidamente viene fiscalización, pero ya tardía y viene la famosa, no, yo ya descargué, por lo tanto, ya no me cae la multa o ya no aprende el constructor cualquiera sea. Entonces, es, yo aprendí un término, acá está jugando Pepe el Vivo. Ah, no, no importa, a los amigos de la Policía Nacional de igual forma, porque también va a poder pasar un turista, no puede pasar por la calle, tiene que tomar peatonalmente la pista y corre peligro de ser atropellado en el caso que fuese el máximo. Para culminar, dos puntos, dos puntos. El primero, antes de cerrar, hoy día, señor alcalde, hoy día, es el aniversario de la central Alerta Miraflores. Yo sé que de repente le he robado el play de honor, yo sé que usted me lo ha dicho, yo sé, he conversado con los muchachos, muchos de ellos, psicólogos natos, porque yo soy uno de los primeros en ser severo, el coronel Briceño lo puede decir, ¿no? Desde aquí, de nombre de todos los vecinos de Miraflores, les agradecemos su labor, póngale más empeño, muchachos, a contestar las llamadas, a tranquilizar al vecino, y de aquí nos vamos a dirigir, por lo menos mi persona, a darle un fuerte abrazo a toda esa central. Siéntanse seguros, siéntanse fuertes, y a ver quién puede más, quién contesta más llamadas. y para cerrar el plato fuerte. Sé que yo soy a veces muy fastidioso a los señores funcionarios, a ustedes, señor alcalde, pero es un sueño que Santa Cruz, el Área 1, tiene por realizar. Es una labor que vengo realizando de a poco, conversando con las diferentes autoridades de este distrito y además con la parte gubernamental. Me he dado con algunas sorpresas duras y muy tristes. Es sobre la comisaría de Santa Cruz. Yo sé que el señor Briseño, que está dentro de una terna para estar dentro del Ministerio Interior en el próximo gobierno, no quiere los puestos, no quiere el puesto de la comisaría, pero yo les pido un servicio. fíjense ustedes, el local actual de la comisaría de Miraflores se encuentra totalmente saturado, totalmente saturado y vayamos a visitarlo y nos vamos a dar cuenta, porque se encuentra la división territorial Sur 1, las jefaturas administrativas que abarcan diferentes comisarías, 14, 14, en donde está Miraflores, está Monterrico, Lince y ahora se nos unió Sagitario, Sagitario de Surco, hecho una comisaría hecha por los constructores de una urbanización, le pusieron su comisaría y ahora Miraflores tiene que cargarlo. está también las OES, que en buena hora resalto la presencia de ellos porque más adelante sé que va a compartir conmigo señor alcalde lo siguiente. El estado también de la comisaría es catastrófico, el patio vamos a decir central está totalmente ya colapsado, vamos a llamarlo, la cantidad de público y la cantidad de personal que tiene ahí tiene un aforo bastante preocupante señor Campos, a ver si podemos colaborar con ellos, ¿no? Y en conclusión en conclusión les digo algo, la comisaría ha tenido una cierta cantidad, no lo voy a decir por las cámaras, de efectivos. La misma que ha sido reducida y eso sería una cuestión que usted que es el primer vecino investigue y nos hemos dado el lujo de darle a Surco, le hemos dado a Barranco y paro de mencionar una ciudad como la de nosotros, nos damos el lujo de darle cuando estamos visitados todos los días por un aproximado de medio millón de visitantes y los domingos y viernes y sábado y domingo mucho más calculo yo, somos el centro o el epicentro de toda visita al Perú. Entonces, más aún deberíamos tener más, sé que en algunos distritos dicen sí señor, somos el distrito más grande, sí señor, pero lamentablemente de lunes a domingo nosotros recibimos sus, a sus residentes, entonces viven más acá que allá, entonces se generan una serie de inseguridad, no porque vayamos a la comisaría y vemos un montón de efectivos, son los efectivos, no, como ya les dije, abragamos a 14. En este trabajo que hemos venido realizando en las conversaciones y el señor Briceño también concuerda nosotros debemos buscar un BAC, un módulo de atención al ciudadano. De repente, como yo soy el padre de la criatura de la Comisaría de Santa Cruz, pero que gracias a él salió uno de los primeros en el presupuesto partidivo, gracias a la, en ese entonces el señor regidor Muñoz me dijo, definitivamente y una promesa electoral es ella, podríamos crear una visión al futuro, una visión al futuro, ya no una comisaría, sino algo mucho mejor que pueda ser, que pueda albergar no solamente a la parte operativa, administrativa de este distrito, sino también tenemos colapsado a la juez de paz, podemos hacer un módulo hermoso mirando al futuro y lo donde está la comisaría podría quedar ser solamente la zona administrativa y la parte funcional en otro lado, es una sugerencia de un civil que podrían ser hostilizados, leí el otro día, leí el otro día de los puestos rápidos que salió en la República, ya hemos tenido ese puesto rápido, enhorabuena, enhorabuena que se ha ubicado una zona abierta, no una zona cerrada, en una zona abierta, y eso nos va a dar, eso nos va a dar a nosotros ya la primera piedra, yo le solicito a usted, señor alcalde, que por favor, si fuera posible crear una comisión donde usted la puede presidir, donde puede presidirla también la comisión de regidores de desarrollo urbano, el señor Sergio Mesa, que es el gerente, el que habla, el que también tengo que ponerme porque soy parte de los vecinos y parte de la partida de nacimiento de esta comisaría, lamentablemente, dicen ahora, el que no se echa flores es un bobo, pero no es eso, sino es la lucha, la lucha. Hablo, franco, disculpen, si yo realmente en este nerviosismo de tratar de sacar adelante cada día Miraflores, puedo ofender en todas palabras, con el perdón de la palabra, pero es mi Miraflores querido y abuso de su confianza porque desde que usted era regidor se me decía ¿cómo va? Y gracias a esto estamos en las veintitantas reuniones y vemos resultados y vemos logros, la captura, la incidencia, vemos cada día el tema, aunque crean que no es tema de seguridad, si es seguridad, una pista mal, una pista mal puede causar un caos particular, puede causar que ese desvío se mete un ladrón al carro y le cause un gran susto ya sea al tripulante como al que maneje, a veces las cosas pequeñitas son grandes, son grandes, yo le agradezco en fin, muchas gracias señor alcalde, disculpen la molestia, disculpen señores funcionarios, amigos, compañeros todos y un fuerte abrazo a la central Alerta Miraflores. Muy bien, muchas gracias, es cierto estamos de aniversario en Alerta Miraflores, es un trabajo cotidiano, continuo, yo creo que lo que hay que hacer es siempre una felicitación diaria a todas las personas que hacen la seguridad ciudadana y en esta mesa no solamente están los que pueden contestar un teléfono o orientar a la gente o manejar datos, sino todos los que hacemos la seguridad ciudadana. Con relación al tema de la comisaría no es ningún fastidio, es parte de un anhelo de un grupo humano, se seguirá viendo, explorando, lo que no tenemos ahora, señor Carrera, es los recursos del caso, económicos, y eso es un tema cierto, real, heredado, hemos heredado un presupuesto participativo de alrededor de 15 millones dicen para gastar y no había ni 5 para gastar y yo lo advertí en el momento determinado, es más, perdón, el presupuesto participativo es de más dinero, mucho más es el monto, mucho mayor, creo que pasa los 70 millones y tengo que revisar esa cifra en realidad, pero decían que habían 15 millones para poder gastar y no había ni 5 para poder gastar, entre ellos está el tema de la comisaría, está el traer una unidad de rescate para los bomberos y eso lo hemos conversado, lo hemos discutido muchísimo también con el comandante García Mesones, sin embargo, nosotros estamos viendo de que todas las metas y todos los anhelos de los vecinos miraflorinos puedan ser cumplidos o cumplidas, eso en la medida que tengamos la disponibilidad o las posibilidades, porque tampoco se puede cumplir cuando uno no tiene las posibilidades, nadie da lo que no tiene, ¿no es cierto? Ese es un dicho que es muy cierto. Ahora, regresando al tema de la cantidad de veces que nos hemos reunido, una pequeña precisión, agradezco que usted sienta que ya vamos en 25, en realidad vamos en 19, con esta es la número 19, parecen más, se los digo con sinceridad, parecen más, pero sean 19, 15, 20 o 25, que reitero son 19 con esta, es un récord nunca antes tenido en la Municipalidad de Miraflores. La verdad que, y no solamente se trata de venir sentarse y calentar la silla, porque no es eso, sino que producto de la articulación que hacemos nosotros acá, han salido muchas cosas que se han hecho. Puedo mencionar campañas de patrullaje integrado con las dos comisarías, puedo mencionar el tema de la revisión de los hidrantes, puedo mencionar los temas de articulación de la comisaría de turismo o la potencial comisaría de Santa Cruz, algunas posiciones y pedidos de la jueza de paz, de la gobernadora, que se van articulando y van saliendo cosas importantes acá, sin duda. Y estoy seguro que me olvido de varias cosas, el tema de los semáforos que ya están puestos o el tema parece mentira, esto es una cosa muy simple, algo que me pidió hace algún tiempo el comandante García Mesones, poner un rompe muelles adecuado en Mariscal Cáceres porque cada vez que la bomba salía para una intervención muchas veces se encontraban con micros que venían y ya habían tenido hasta accidentes. Hoy hay un rompe muelles adecuado que hace que la gente frene antes de pasar por la bomba y ellos han salido ya a varias intervenciones y no han tenido riesgo alguno. Me agradecía esos pequeños detalles pero esos detalles son nacidos de esta mesa, es decir, tenemos esta necesidad. Entonces, las cosas son muy positivas en ese sentido y hay que seguir articulando. Y yo les agradezco a todos ustedes así como agradezco a nuestro personal de Alerta Miraflores y a toda la gente que hace la seguridad ciudadana. ¿Por qué les agradezco? Porque estar todos los viernes a las 8 de la mañana puntualmente acá y además trabajando durante la semana en los temas de seguridad ciudadana no es un tema sencillo, es un tema que le añade una tarea más a las múltiples tareas que todos tenemos. Entonces, lo bueno es que se genera el compromiso de acá y ese compromiso se plasma en obras concretas que las personas ven, perciben, aprecian. Otro tema que aunque puede parecer ya parte del pasado cuando nosotros llegamos a la administración teníamos operativas menos de 43 cámaras hoy tenemos operativas 68 cámaras y encontramos sí es cierto un contrato pero un contrato incumplido que había que ver cómo se renegociaba con la gente de Telmex se vio el asunto los cronogramas de pago hicimos algunas obras civiles para adecuar lo que ya se había planteado que muchas de las cosas planteadas no eran correctas y tuvimos finalmente instaladas las 68 cámaras y están funcionando y esas 68 cámaras nos permiten a nosotros tener una acción mucho más completa en cuanto a los temas de seguridad ciudadana porque si hubiésemos actuado con lo que teníamos en ese momento y nos quedábamos ahí y decíamos no, no hay que hacerlo ni hay que aprovechar la plataforma de lo que se trabajó en el gobierno anterior estaríamos haciendo mal las cosas hemos reconstruido sobre la base de cosas trabajadas y logramos tener las 68 cámaras instaladas caminando la percepción ciudadana comparto la apreciación del señor Carrera es mucho mejor yo camino mucho me muevo mucho por varios sitios a veces escucho algunas críticas que las hay siempre las van a ver pero en el tema de seguridad ciudadana lo que escucho cotidianamente es se siente más seguridad que bien está la seguridad tenemos mejoras en estos aspectos por supuesto que nosotros que estamos pensando no en estar en el cuadril de lo positivo o lo bueno sino en el cuadril de la excelencia tenemos que siempre pensar en que este debería ser un sitio 100% libre de actividades delincuenciales deberíamos tener una ciudad y eso no es una utopía ni una idea así y lógica que estoy planteando ese es el objetivo esa es la excelencia hacia eso tenemos que trabajar y llegar definitivamente Miraflores y ahí comparto también una apreciación del señor Carrera es una ciudad Imán una ciudad atractivo para mucha gente la pregunta es ¿por qué el debate presidencial se hace en Miraflores? y por segunda vez en Miraflores no solo porque existe un buen hotel como es el Hotel Mario que definitivamente es un buen sitio para hacer un debate de esta naturaleza sino porque Miraflores jala llama hace poco tuvimos el primer debate aquí también en el en el Colegio Médico del Perú también llama la gente siempre está pensando en Miraflores cuando uno sale al extranjero le dicen dos cosas Miraflores y Machu Picchu casi son las dos realidades que los extranjeros conocen entonces acá tenemos nosotros que tener una tarea cotidiana en seguridad ciudadana que esté a la altura no solo de lo que los turistas vienen a recibir sino también de lo que nosotros como personas que vivimos en la ciudad tenemos que tener como ciudadanos que estamos en un espacio físico fíjense otra cosa a resaltar conversaba el otro día con un alto funcionario inglés y me decía que le había parecido genial que se traiga acá la exposición de carros antiguos auspiciados por el británico y me decía yo me he paseado por el distrito y he visto me he sentido muy seguro muy seguro y he estado disfrutando muchos de los carros eran o creo que el grueso o la mayoría de los carros eran británicos había Rolls Royce Austin etcétera etcétera entonces por eso congregó una afluencia de gente en este caso británicos a estar presentes acá ¿qué cosa nos deja eso? nos deja primero la sensación de que estamos cumpliendo bien la tarea y eso es bueno la segunda sensación es que la gente comienza a compartir esta percepción pero la tercera sensación es que es una tarea que no está concluida sino que hay que mantenerla y mejorarla y eso es lo más importante porque ¿de qué sirve vanagloriarse y decir hemos llegado a la meta cuando la meta es continua es como correr sobre una faja ¿no es cierto? cuando uno corre y corre sobre una faja tiene que seguir corriendo y hay que lograr una performance en el cuadril de la excelencia entonces hacia eso tenemos que llegar ese es parte de nuestro de nuestro compromiso y creo que lo vamos a incorporar al señor Carrera para que participe del servicio de inteligencia porque parece que sabe que el señor Briceño va a ser ministro pero ¿de qué partido no ha dicho usted? no está bien está en la terna de los dos ¿no? está bien bueno ok bueno lo interesante ya más allá de la broma más allá de la broma lo interesante es que si las personas hablan de alguien de esta municipalidad eso quiere decir que estamos bien porque hay la visión de que las cosas están caminando eso es importante bueno son casi las 9 de la mañana estamos próximos a terminar no sé si hay alguna otra intervención si no la hubiese dado que hemos agotado todos los puntos y solo reiterar el encargo de mayor seguridad durante este fin de semana las actividades que tenemos este fin de semana por elecciones no hay el programa Renuévate con Miraflores como es evidente va a quedar libre totalmente la circulación en el parque central pero todos los esfuerzos estarán centrados o abocados en el cuidado de la ciudad para que el día domingo 5 sea un domingo ciudadanamente positivo y reforzar el tema del tránsito y el trabajo para que sean lo más fluida las vías de Miraflores sabemos que mucha gente sale a votar a partir del mediodía ahí es donde comienza el pico de exigencia hay una campaña también para ir a votar en bicicleta los que puedan acogerse a esa campaña o ir a votar caminando en buena hora creo que va a ser una muestra de que queremos nosotros tener una ciudad menos saturada de vehículos en horas pico sobre todo en días de elecciones como la que se viene si no hay otro tema entonces damos por cerrada la décimo novena reunión y venimos el próximo viernes a la vigésima muchas gracias buen día gracias gracias Gracias.